En el primer fin de semana del año, los próximos sábado 7 y domingo 8 de enero, vamos a llevar a cabo el Complejo Deportivo de Avilés, la primera liga de debutantes de fútbol sala para niños y niñas de 4 y 5 años. Un primer evento deportivo que vamos a llevar a cabo. Agradecemos a la federación la confianza de hacerlo aquí en Avilés. Estamos muy contentos de poder realizarlo en el Complejo Deportivo de Avilés y seguro que va a ser un evento exitoso y muy divertido por las edades en las que estas niñas y niños van a, como bien dice la palabra, a debutar en una competición relacionada con el tema de fútbol. Quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, la predisposición del Ayuntamiento de Avilés, la concejala de deportes al frente y la alcaldesa, la predisposición que siempre tienen con la Federación Asturiana para colaborar en la organización de cualquier evento que afrontamos. Por primera vez en la historia de la Federación vamos a hacer un evento de debutantes por primera vez en críos de 4 o 5 años. Van a participar cerca de 300 jugadores. Yo creo que es un acto súper importante y yo creo que va a tener mucha acogida. La primera liga de debutantes es algo novedoso y que es una apuesta más del fútbol en general y sobre manera del fútbol asturiano para empezar a inculcar los valores del fútbol dentro de los niños y niñas de 4 o 5 años. Encantado, como dice el presidente, de que se haga en Avilés la primera liga. Va a costar de 24 equipos jugando desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 6 y media de la tarde y luego el domingo tenemos también jornada de mañana y un poco de la tarde con las finales y aunque niños no queremos que sean finales al uso, sino queremos que todos queden campeones y que todos disfruten de entrega, de detalles, de trofeos y con cosas que les vamos a poner, que eso no sea solo fútbol, que sea también un disfrute porque vamos a montar una zona de hinchables y una zona de compartimiento de que los niños compartan y niñas unos con otros y que pueda ser una auténtica fiesta para que empiecen a saber lo que es de verdad el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!